Como un recuerdo de tus amores, esta violeta conservaré Por ser tu vida, buenas flores, enana mi alma de amor y fe Voy a guardarlas como un tesoro, porque ya tienen de tu pasión Me suplime, besos que adoro, porque me llevan al corazón Junto al retrato que tu me diera, paso las noches pensando en ti Como si al sueño te apareciera tu amado rostro verde de mí Si tú supieras corta ternura, como en mis horas la soledad Y toda la gracia de tu hermosura, todo el arroz, todo el mar Sol tu violeta cerca y suave, como las brisas de un día sol Flores para el antes de donde las aves al dar un canto de juventud Cuando recuerdo que tu fragancia me hace dichoso, me hace feliz Piensa en que toma luis de distancia, mi alma se acerca como tu amén Tu mujer divina, tu mujer amada, en tu suspiro quiero llegar Hasta tu alcohado de la morada, donde siempre se debía cantar Esta violeta cerca y su hermosura, su juventud mirada no morirá Y como no muere, nunca en la ausencia, mi tierna frase, que a verte más ¡Gracias!